Ya estamos en la audiencia del día de hoy, nos acompaña Junior Santos, alcalde del municipio de Los Alcajizos. Junior, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos a su orden. Bueno, muy bien, y vamos a brindar rápidamente con el alcalde de Los Alcajizos, el municipio de Los Alcajizos, Junior Santos, un café Santo Domingo, la sabrosa costumbre de los dominicanos, los de aquí, los de allá, siempre, constante y oportuno, una taza de café de Santo Domingo. Salud. Los diferentes momentos. Salud. Bueno, aprovechando siempre la presencia de Junior Santos para conocer sobre novedades de su gestión en el municipio de Los Alcajizos, pero al mismo tiempo Junior es un dirigente político experimentado y estamos viviendo unas circunstancias en términos políticos. Como dirigente Junior del PRD, quisiéramos escuchar tu posición, que ha estado haciendo ese partido en medio de todas estas discusiones de si existe la posibilidad de modificar la Constitución de la República para una repostulación de Danilo Medina, PRD, que en estos momentos comparte una alianza con el partido de gobierno. Bueno, buenas tardes y espero que este tribunal me trate bien, ¿verdad? Sí, sí, que no me condene. Bueno, nosotros como partido estamos concentrados fundamentalmente en seguir el proceso de fortalecimiento del mismo, para eso hemos definido una tarea de reestructuración de nuestros organismos en los 158 municipios, 32 provincias y en ese sentido también estamos en una ruta que nosotros llamamos la ruta de los aspirantes a precandidatos. En ese sentido estamos identificando aspirantes a precandidatos porque ahora los precandidatos serán cuando ya estén inscritos en la Junta de acuerdo a la nueva ley. Entonces en ese sentido ya el 31 de enero se hizo una asamblea con ciento y pico de jóvenes que van a aspirar a diferentes posiciones. Para el 8 de marzo tenemos un encuentro con mujeres que van a aspirar a diferentes posiciones y en ese tránsito vamos cerrando ciclo de acuerdo a lo que son los plazos que por ley hay que ir cumpliendo ya que la alianza tiene que irse definiendo a la medida que los partidos tengan candidatos porque hay unas elecciones que serán las municipales en febrero del 2020 y para eso el partido partido o los partidos posible aliarse, cada uno tiene que tener claro cuáles son sus reservas. Y la propia ley tiene la condición de que la reserva se hace por posiciones, no por candidato específico. Entonces eso es un tema interesante porque al 7 de junio todos los partidos deben decir cuáles son los territorios ya que para poder registrar una reserva hay que decir cuál es la demarcación, cuál es la posición en la boleta y cuál es la candidatura. Es decir, tiene que tener los tres componentes, sobre todo cuando son posiciones plurinominales. Usted puede decir me reservo la alcaldía de tal sitio, pero si se va a reservar regiduría, tiene que decir cuáles son los números de esa regiduría y en qué demarcación, sobre todo municipios que tienen circunvisiones. Y en el caso suyo, usted continuará aspirando a la alcaldía de los Alcarrizos en caso de que su partido haga algún tipo de alianza con el partido de gobierno o con otro partido político, uno lo puede descartar. O si no existe esa regiduría, usted como quiera, será otra vez candidato, alcalde de los Alcarrizos. Nosotros en el 2006 cuando nos juramentamos, nos juramentamos con un plan de desarrollo del municipio a 20 años, en el cual un municipio de recién formación no tenía infraestructura ni institucionales y muchísimas debilidades de carácter territorial, demanda de la comunidad. De ahí que en el primer año diseñamos el plan estratégico, el cual fue revisado en el 2010, a 10 años más, que se completaría este ciclo. En ese sentido nosotros, no solamente que estábamos respotulando, sino más bien que estábamos en un proceso de continuación de ese plan de gobierno que diseñamos y que gracias a Dios la voluntad de la gente de los Alcarrizos y de mis partidos, a mí me han correspondido ya en tres ocasiones ser candidato y salir airoso. Esperamos de que el próximo marzo, el próximo febrero, también salgamos airosos y que ahí concluyamos ese ciclo de lo que sería el compromiso de trabajo, como nosotros lo vemos, en beneficio de nuestra comunidad, como alcalde, otra vez reelecto. Sí, y en función de los principales desafíos del municipio, que así mismo como es grande en cuanto a territorio y habitantes, uno asume también que los Alcarrizos siempre han padecido por esos mismos problemas que se viven en toda la sociedad dominicana, como el caso de la delincuencia, la falta de servicios básicos en función de las prioridades en estos momentos, ¿qué está pasando en los Alcarrizos? Mira, nosotros como alcaldía hemos estado siguiendo ese guión y para eso podemos decir que si el municipio de los Alcarrizos no es el más limpio, debe de estar entre los números uno, entre varios números uno más limpio del país, pero no somos el número dos, porque no hemos empeñado en definir sobre todo un sistema de aseo y de recolección que va acompañado de un plan a través de lo que son los cuadrantes. En los Alcarrizos se barre prácticamente el municipio completo. Nos dimos una tarea de infraestructura que es las intercomunicaciones sectoriales y para eso, inclusive hoy, terminamos de rellenar el puente número 75 que comunica el barrio Pueblo Nuevo con el barrio Puerto Rico, donde inclusive compramos una casa, la demolimos y construimos un puente para comunicar esos dos sectores. Estamos, recién terminamos lo que es la inauguración de la funeraria municipal. Una funeraria municipal que podemos decir que está hecha con mucha dignidad, sobre todo como los Alcarrizos se la merece, con dos salas, caben alrededor de unas 200 personas, tiene un lobby bien acogedor y sobre todo es una obra que se ha hecho con recursos propios de la alcaldía. Estamos construyendo parques, estamos construyendo, bueno ahí podemos ver algunas imágenes de lo que es nuestra funeraria municipal, un orgullo de los Alcarrizos y con eso entonces se impactó todo lo que era el entorno. Ahí acabamos de preparar lo que es lo que antes le llamaban un callejón, ahora se llama la calle Sor Fidelia, que se le puso el nombre en honor a una monja que ha trabajado mucho, que trabajó mucho en la comunidad de los Alcarrizos, igual que lo que es la funeraria que tiene el nombre del padre Benito Arrieta, que será en algún momento el primer padre que llegue a ser el santo, canonizado por la iglesia católica de la República Dominicana y que vivió en los Alcarrizos, desarrolló su ministerio, digamos, en la comunidad de los Alcarrizos. ¿Cuántos habitantes tienen los Alcarrizos? Mira, los Alcarrizos es una ciudad en construcción permanente y en expansión permanente. El último censo del 2010 nos colocó en 199.622 habitantes, pero si tomamos como referencia que tenemos cerca de 170.000 votantes, el crecimiento ha sido acelerado y si contamos con lo que es la expansión que ha ido teniendo a nivel de territorio, en el que la última vez que hicimos las mediciones teníamos una densidad poblacional que rondaba los 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es una comunidad centrífuga, digamos, ya que es la conectividad entre el norte, el sur y el este del país, donde en los próximos días se estará dando inicio también a lo que es la primera estación multimodal en la República Dominicana, donde es una estación que va a recibir el teleférico, recibirá en algún momento el metro y el tren y recibirá los autobuses que vienen del Cibao y que con una modificación que se le ha hecho al proyecto, lo más seguro que vendrá una ruta alternativa de autobuses también por el del sur, porque ahora los autobuses van a entrar por lo que es la avenida Circunvalación, el tramo 1, y el proyecto contempla la construcción de lo que es la avenida Circunvalación interna o nuevo camino que comunica la autopista Duarte con la Circunvalación que inicia en la entrada de los Alcarrizo. Los Alcarrizo es un municipio en constante crecimiento, pero el crecimiento también, Julio, el crecimiento también provoca lo que son las creaciones de esos barrios improvisados. Esto se ha detenido o no. Y en el caso de que siguen haciendo barrios improvisados, el problema es que invaden unos terrenos, comienzan a construir casas allí, casas incluso muy mal hechas y casas muy... y entonces comienzan a exigir calles, aceras, contenes, agua, luz... Entonces, ¿qué ha pasado en ese sentido? ¿Han podido controlar los barrios improvisados? Realmente esa no es atribución de la alcaldía, porque el tema de la tenencia de la tierra es un tema que tiene que verlo por derecho, la Procuraduría y lo que tiene que ver el Estado, valga la redundancia, de propiedad que tiene la gente. Eso en los Alcarrizo sí se intensifica más, porque más del 80% del terreno era propio del Estado, ya que los Alcarrizo, desde su fundación en 1606 y después de la colonización también, entonces entra la dictadura de Trujillo y todo eran campo cañero y lo que no eran ato ganadero y agrícola. Entonces, con la muerte del Tirano, ya a partir de ese 61, empieza entonces lo que es los Alcarrizo a poblarse. Y en el 77, con Balagueres, donde tiene la mayor explosión demográfica, fruto de que los Alcarrizo se tomó como punto referente de lo que eran los desalojos en el ordenamiento de lo que hoy es el Distrito Nacional. Pero todo esto nos ha llevado a nosotros a convertir esto más bien en un gran reto. Y por eso hoy, si medimos de Puente Blanco, los que son de los Alcarrizo, saben a quién me refiero, hacia la salida de los Alcarrizo, prácticamente más del 90% de los barrios están comunicados con acera, contena y asfalto. Y ahora estamos en la etapa de esos barrios últimos que se fundaron, como es el barrio El Progreso, Progreso 1, Progreso 2, La Esperanza, Piña Hermosa, acabamos de construirle un puente y acondicionar todas sus calles. Porque ¿qué nosotros hemos tomado como decisión? Ya son barrios que son reales, que están ahí. Entonces hemos aprovechado ahora y le hemos puesto como norma el que nosotros entramos con los equipos a esos barrios que ya tienen 5, 6, 7, 8, 10 años, que ya no hay forma de que lo desalojen. Entonces estamos haciendo lo que es un plan de ordenamiento territorial con ellos. Con participación de la Junta de Vecinos, lo que son callejones, la gente cede de ambos lados y lo estamos convirtiendo en caminos anchos. Para cuando construyamos aceras y contenes, ya faltemos que ya estén desarrabalizados. Muy bien. ¿Y los Alcarrizo en función del presupuesto que recibe el ayuntamiento y también lo que recauda? Porque los Alcarrizos, aparte de tener un número importante de habitantes que reside en el municipio, también es una zona que tiene comercio, que tiene industria. La respuesta hay uno luego de este contacto de publicidad. Bueno, dejamos pendiente la pregunta para el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, en función de la demanda del municipio versus el presupuesto que recibe y si Los Alcarrizos también goza, como alcaldía, de buenas recaudaciones, producto de que es una zona que tiene una actividad comercial importante. Mira, siempre los recursos serán limitados, siempre. Ahora, no solamente con el ayuntamiento de Los Alcarrizos, sino con todos los ayuntamientos. Los fondos de los ayuntamientos son tan limitados que son prácticamente los fondos de hace 10 años el presupuesto. En 10 años, todos los ayuntamientos del país han tenido un incremento de 1.500 millones de pesos. Para todo. Tomando como referencia que son 16.500 millones para todos los ayuntamientos del país. Eso es menos del 3% de los fondos no especializados del presupuesto nacional. Cuando la ley establece un 10% de los fondos no especializados. Pero, aparte de eso, se ha incrementado la situación en el sentido siguiente. Que los ayuntamientos pagan impuestos. Entonces, de cada cheque que hacen los ayuntamientos tienen que retener al 5%. Eso incrementa su inversión. De cada funda de cemento que compra tiene que pagar 18% de ITEBI. Y los impuestos a los combustibles los ayuntamientos también tienen que pagarlos. A diferencia, inclusive, de empresas privadas que tienen algún tipo de excepciones de impuestos. Sobre las recaudaciones, en este país, las recaudaciones de las alcaldías son muy limitadas. Porque no tienen la autonomía real para la aplicación de la misma. Nosotros, en este momento, estamos recaudando un promedio de 1.200.000, 1.300.000 pesos mensuales. Junto a los ingresos de ley, estamos hablando de que nuestro presupuesto ronda los 700.000 dólares para recoger 5.100 toneladas, 5.105 toneladas de basura mensual. A 35 dólares recoger y llevar a la duquesa. ¿Y recibe, por ejemplo, de los cobros por la recogida de basura? Eso ahí está sumado. Ese millón y pico está. Porque después vino entonces también la ley de fideicomiso. La ley de fideicomiso le quita a los ayuntamientos la facultad de cobrar por construcción formal. Es decir, estos proyectos habitacionales pagan el uno por mil cuando el apartamento ya se ha vendido. Es decir, estamos hablando de que hay como 2.500 pesos por cada apartamento cuando ya se ha vendido. Eso es bueno porque eso es un incentivo a la construcción. Es un incentivo a vivienda, digamos, de 2.400.000 pesos abajo. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de... ¿Vivienda de bajo costo? Que no es de bajo costo nada. Porque una vivienda de 2.400.000 no la puede tener una gente que los ingresos de ambos no sobrepasen los 70.000 pesos mensuales porque no calificarían. Pero es mejor que lo que había antes. Eso ha generado mucho incentivo en la construcción. Ese mundo, inclusive, yo lo conozco muy bien. Ahora mismo en Los Alcarrizos se está desarrollando un proyecto de 1.500 apartamentos que es la tercera etapa de Pablo Mella y la urbanización, el proyecto Ciudad Pablo Mella. La constructora Piso Noga que nosotros anunciamos aquí. Es muy importante para nuestro municipio y ojalá que todos los terrenos que quedaran en Los Alcarrizos. Nosotros le garantizamos a los promotores de vivienda desde que llegamos que ningún proyecto en Los Alcarrizos duraba más de ocho días para ser aprobado si cumplía con todas las normas. Y eso desarrolló a Pantoja, prácticamente Pantoja, más del 90% de su territorio que estaba baldío. Ya son apartamentos. Estamos hablando de cerca de 20.000 soluciones habitacionales que se han construido en ese distrito municipal. Ya la semana pasada se aprobó un proyecto en Palmarejo que va a dar un equilibrio de una comunidad muy pobre que empiece a llegar alguien que sea capaz de comprar un apartamento. Es decir, esa parte ha ido avanzando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos fundamentalmente a lo que se ha estado dando en los últimos tiempos y que en diciembre inclusive nosotros tuvimos la decisión primero de pagar el doble sueldo sin tomar préstamo y después someter unos proyectos al Poder Ejecutivo de tres proyectos que sumaban unos 36 millones de pesos. Y el Poder Ejecutivo nos hizo un aporte de 15 millones de pesos. Primera vez que un presidente mira hacia los ayuntamientos a través de unos fondos que son fondos de cohesión social o de cohesión territorial que se han estado desarrollando y que es interesante. Eso va a permitir el que nosotros en los próximos días terminemos la plaza José Francisco Peña Gómez, empecemos a construir el Estadio Juan Marichal que es un play que nosotros estamos construyendo con todas las condiciones. Estamos construyendo tres multiusos techados, de los cuales ya dos están en la fase de terminación como es el multiuso de Conan y el multiuso del CUP. Y ya en los próximos días empezaremos a montar el CIN, la estructura de metal, a lo que es el multiuso de limpio, obras públicas. Es decir, hay toda una dinámica de trabajo. Junior, perdón Julio Ernesto, el problema del cementerio improvisado. Ya pasan de 500 las personas allí enterradas. Explícanos esto. ¿Qué ha pasado allí? Los alcarrizos no tienen cementerio. Hay una situación difícil, lo sabemos, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir enterrando gente ahí? Y en dos o tres años va a haber miles de cadáveres. Mira, ahí tenemos que, digamos, hacer una mea culpa a todas las autoridades. Primero es bueno decir que con la división de la capital, infraestructura como esa no se contemplaron. Y ningún ayuntamiento está en condición, por lo menos el área metropolitana, donde la tierra es tan cara de comprar terreno para construir un cementerio, por ejemplo. Donde está ese cementerio improvisario que los comunitarios iniciaron. Ese cementerio, eso era una finca del CEA. Y de repente un día apareció que era de manos particulares y después hay una litigio entre el gobierno, entre el banco de reserva y propietario, gente que dice que sea un propietario. Mientras tanto la comunidad ha estado depositando difuntos en ese lugar que ha ido mejorando la condición porque se han organizado como patronato, le han dado una serie de condiciones, pero sigue siendo un cementerio improvisado, sigue siendo un tiradero, digamos de difuntos. Nosotros aspiramos a un decreto de declaratorio de utilidad pública. ¿Y no ha aparecido un particular dueño de ese terreno reclamando? Sí, sí. A nosotros inclusive nos notificaron y nos reunimos con el banco de reserva y el administrador del banco de reserva planteó la disposición a llegar a un acuerdo si el gobierno no estaba interesado. Igual que lo que dicen ser propietario, digo dicen ser, porque en este país hay un problema serio con la tierra. Hay muchas situaciones que uno no comprende, pero ahí estamos hablando de 300 mil metros en un promedio de mil pesos, que sería barato el valor del terreno por ahí. Estamos hablando de 300 millones de pesos que el ayuntamiento no tendría con qué comprarlo. De ahí que acudimos a que el presidente lo declare de utilidad pública. Entonces nosotros inclusive ya hemos estado trabajando en una solución de un diseño que sería el primer ayuntamiento municipal con diseño y aplicación moderna de lo que en Colombia le llaman torre cementerio. Porque como nosotros somos un territorio pequeño con una densidad, debemos de aprovechar hacia arriba el terreno que podamos tener lo más posible. Sí mismo. Finalmente de producirse o de hacer la propuesta para modificar la constitución para beneficiar una posible repostulación del actual presidente de la república, ¿cuál sería la posición de Junior Santos como dirigente del PR? Bueno, si yo que me he reelegido tres veces, apiro a una cuarta, estaría mintiendo o siendo doble moral si digo que estoy opuesto a lo que sería una reelección si es un gobierno bueno. Yo creo que hay un problema que es el TLD que tiene que resolver, ponerse de acuerdo porque son los que tienen la decisión final. Nosotros como partido entendemos que hay una realidad que está ahí y que a cada realidad el PRD le dará la respuesta que corresponda a ese momento. Bueno, Junior, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la TAB. decirle de que yo espero que nos sigan acompañando, nos sigan apoyando y que difundan desde este programa de que los Alcarrizo avanza. Bueno, gracias, gracias Junior por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. El segmento del Tribunal Deportivo, Cristian Rojas está por ahí y también Aristides Marte con informaciones en el mundo tecnológico, informaciones de primera mano.